Signo de Libra. Libra es un signo con encanto natural, que brilla por su encanto. Tiene el don de la diplomacia. Es un signo muy refinado, tiene excelentes maneras. Me encanta a todo el mundo con su manera refinada, con sus buenos modales, con su forma conciliadora en que trata a las personas. Busca siempre que las partes se pongan de acuerdo. Es un buen moderador, es encantador y encantadora. Pero también tiene su lado oscuro. No quiere quedar mal con nadie. Y cuando tiene que optar por uno u otro, no decide. No puede tomar una decisión. Le cuesta muchísimo tomar una decisión. Necesita que otros tomen decisiones por él. Y su lado oscuro también es que puede juzgar mucho a las personas. Opina sobre las personas. Critica a las personas. De manera social, digamos. Esta persona es así, es así. Pelar, como se dice acá en Chile. Libra debe aprender de su opuesto a Aries. Debe aprender que en algunos momentos va a tener que mojarse nomás y tomar una decisión. Aunque quede mal con alguien. Es normal quedar mal con alguien de vez en cuando. No podemos quedar bien con todo el mundo. No podemos quedar mal con alguien de vez en cuando. No podemos quedar mal con alguien de vez en cuando. No podemos quedar mal con alguien de vez en cuando. No podemos quedar mal con alguien de vez en cuando. No podemos quedar mal con alguien de vez en cuando. No podemos quedar mal con alguien de vez en cuando. No podemos quedar mal con alguien de vez en cuando. ¡Gracias!